Sí, el día domingo presentamos Siempre Juntos, desde la hora 20, no voy a estar sobre el escenario. Tengo un cúmulo de artistas acá que ya hacen de goma el escenario en varieté y vamos preparando cosas nuevas, gente nueva que se suma, que tienen que venir a verla, que se van a sorprender. Desde la hora 20, Siempre Juntos, un show que tiene la característica que no hay mucha palabra hablada, sino mucha interpretación, que son aproximadamente 18 números musicales los que hay y 18 campos de vestuario. O sea que vos tenés que venir a ver algo de eso, que a lo largo de una hora y cuarto no vas a parar de reírte. Acá te vas a reír porque te vas a reír, es tac, 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 una cosa... No hay cortes. No hay cortes, solamente hay dos cortes en la presentación y en el medio. Cuando se hace la gorra, porque es un espectáculo de la gorra, el problema es todo así. Y yendo, viniendo, yendo, viniendo, que eso es lo maravilloso del varieté, ¿no? Que es uno de los géneros que más estamos dominando en el teatro, aparte del teatro de texto. Nosotros en este momento, nuestro elenco maneja el teatro de texto, el teatro de varieté, el café, concert, vamos haciendo infantil, hay cuatro pruebas puestas en la sala. Y siempre juntos, es algo que hice en la pandemia, este título lo vamos a volver a retomar, porque siempre estamos juntos entre el público y el actor. Así que este domingo, desde la hora 20, la gente nos puede acompañar. El que no vino al teatro nunca, que venga, que sea el gusto de mirar, de observar, que quiera venir a curiosear, que venga, que viene siempre, venga, que hay números nuevos. Y lo bueno es que es a la gorra. O sea, seguimos trabajando en una época donde la economía está complicada. Sigo atinando por entradas en las obras de texto de 500 pesos, que hoy no vale nada, 500 pesos más que un alfajor, y a la gorra. Bueno, Javier, también, bueno, invitar a los docentes, ¿no? Porque, bueno, está dado que el día lunes es feriado, así que, bueno, que vengan. Si bien, es como vos dijiste, una hora y cuarto para que vengan a disfrutar, podemos decir la antesala del Día del Maestro. Sí, que vengan a disfrutar el Día del Maestro, después se van a cenar. Por eso pusimos temprano, porque hay varios maestros que ya nos hablaron para venir, grupos de docentes. Así que luego que termine la función, se van a ver la obra. ¿Y sabe lo que está pasando con el teatro? Que de poquito se va cumpliendo este objetivo que hace algunos años, en una nota te dije, lograr el circuito de teatro comercial. Como ser Luque, la Municipalidad Luque, a través de la dirección del adulto mayor, Marisa y Estela Rodríguez, como ser, ponen la exposición colectivo. Colectivo Luque viene a traer gente al teatro. Hay otras municipalidades que se van a sumar más adelante, que hemos estado hablando con los intendentes. Porque en la zona no hay teatro así siempre. Y en becas siempre hay propuestas, entonces las traen a la gente que disfruten. Y estamos trabajando, Leo, permítime, para invitar a la gente. Pero este sábado también hay un bingo a beneficio del teatro. Hemos terminado el baño de actores. El teatro ya tiene dos baterías de baños para la gente. Y nos faltaba el baño de actores, que es para que los actores no tuvieran que cruzar por fuera de los vestuarios y venir al baño. Estamos en función, entonces hicimos un baño de modesto para nuestros actores que está detrás de la sala y esa inversión fue una inversión que se ha hecho pulmón. Entonces un bingo que arranca a las 15 horas, este día sábado, un bingo por 302, por 500. Así que el que nos quiera acompañar en la sala, bienvenido sea. Bueno, Javier, se está permanentemente haciendo cosas para lo que es la parte edilicia del teatrino en sí, pero también llamándose a distintas propuestas que tienen que ver con la solidaridad. Adelantamos también porque ya lo vimos en las redes sociales, hay una función a beneficio. Sí, por ahí nosotros, yo ya tengo planteo una agenda de trabajo, pero yo la verdad que siempre que podamos colaborar lo hacemos, lo hicimos el otro día con el SEMMA. Y esperando la carroza se va a hacer a beneficio el próximo domingo 17, a beneficio del señor Sergio Torres y está haciendo una coleta solidaria para la compra de una prótesis, para que él pueda volver a caminar. Entonces pusimos a disposición, ahí excepcionalmente va a salir mil pesos la entrada porque la idea es recaudar toda la venta destinada a Sergio, una función domingo 17 que nos cambió todo el plan de trabajo, pero bueno, ahí movimos de otras fichas y se va a hacer desde la hora 20 en el teatrino, así que vengan a colaborar el 17. Y posterior a esta función a beneficio el domingo, el sábado 23, desde la hora 21 hacemos, seguimos de show, conmigo a la cabeza, con artistas invitados. Ahí estoy yo solamente actuando solo con algunos artistas de la zona, esperando el 24, que es nuestro aniversario, los 17 años del teatro, que será el próximo 24 de septiembre. Termina ese fin de, descansa la sala un fin de semana, 5, 6, 7 y 8, en concordancia con la feria despoducativa de aquí de Villa, con la procesión, se viene el cuarto encuentro provincial de teatro, con 12 elencos de toda la zona, de Luque, Villa Santa Rosa, Villa María, Río Segundo, San Francisco, Las Varillas, Sacanta, parte de Córdoba Capital y Villa Carlos Paz. Cuatro días, 12 horas de teatro, todas con entrada libre y gratuita. Toda esa programación ya se la puede visitar en lo que refiere a las redes del teatro y demás. Bueno, Javier, entonces, a corto plazo, puntualmente, mañana sábado, bingo y el domingo teatro. Siempre juntos, el domingo a las 20 horas, con un elenco maravilloso, un despliegue muy bueno de vestuario, y el sábado, desde las 15 horas, un bingo a beneficio del teatro, así que los esperamos, que la gente no se maree, que nos agreguen las redes, y ahí puede salir toda la programación de lo que hay.